lo que hemos aprendido ahora en el taller es algo motivador con pequeños cuentos pequeñas lecturas lo común que hay en la calle en la casa los niños pueden leer de los pequeñitos poco a poco y el hombre con la lectura el niño va a aprender a sentarse y a la vez también va a aprender nuevas palabras que en sí les va a ayudar bueno este taller tiene como propósito entregar herramientas a los papás a las mamás a los apoderados en general para poder fomentar la lectura de los niños y cualquier elemento puede ser usado para fomentar la lectura en la casa desde una receta de cocina hasta la lectura en periódico y historias y texto por lo tanto ese es uno de los principales objetivos de este taller bueno el taller de cuenta cuentos de hoy es la verdad es que una instancia que estábamos esperando se agradece porque siempre es bueno un aprendizaje sobre todo a las personas mayores que son en el fondo las que ejecutan este taller en la comuna en los colegios de la comuna el poder practicar un cuento que en cualquier espacio en cualquier línea uno puede en el fondo relatar una historia todo va en como en el fondo uno tenga las herramientas para hacerlo pero con voluntad sí estamos muy contentos este es el tercer taller de cuentacuentos estamos en pleno invierno es un horario de tarde y aún así los apoderados han venido lo que ha demostrado interés consideramos que es muy positivos y estamos muy contentos por esta iniciativa que consideramos ha sido exitoso de hacerle ese hábito a los niños con el papá a que lean de cinco a diez minutitos leerlo poco a poco y de allí el niño va a tener ese hábito de leer